...que me ayuda a crecer, un error puso en riesgo la vida de una mujer. El hecho se originó en Boca del Monte, municipio de Villacanales, cuando Claudia Leticia Aguilón López, de 35 años, se dirigía a su trabajo y a las 5 de la mañana, por error, abordó un vehículo, creyendo que se trataba de su Uber. La situación fue aprovechada por el piloto, que con lujo de violencia y bajo amenazas de muerte en un lugar junto a la Policía Nacional Civil, ya que la víctima presentaba crisis de nervios, y argumentó que se trató de un error, ya que consideró que el vehículo era el taxi que había solicitado por medio de la plataforma social, pero al equivocarse, el conductor aprovechó para asaltarla con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.